Si bien se encuentra fuera del país, el presidente de la Federación Departamental de Fútbol de la Libertad, Alfredo Brito, actualmente es suspendido por la Comitiva Disciplinaria de la Federación. Se pronunció sobre los argumentos que brindó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Actualmente, Karen, este señor es un cara dura, un sinvergüenza. ¿De qué de todos los audios trata de negar las acusaciones que le hace el Poder Judicial, en este caso la Fiscalía? Imagínate, le ha dado el contrato a Camayo de la Nueva Vivina y los arreglos en la Vivina también misma. O sea, la verdad es que hay que ser muy sinvergüenza y muy conchudo para tratar de negar en este momento todas las acusaciones que tiene en su contra. Yo no sé qué hace realmente Oblitas que no renuncia, no puede estar involucrado Juan Carlos Oblitas en estos actos que conllevan a que nuestro país esté sufriendo todas las corrupciones que ya salieron a la luz y que no podemos ocultar este Karen, ¿no? Brito, quien hasta la fecha se encuentra inhabilitado de sus funciones por denunciar irregularidades en la presidencia de la Federación, confía en que esta situación se solucionará y exige a Oviedo de un paso al costado. Cualquiera puede entrar a donde están los jugadores, tomarse votos, a las concentraciones, es inaudito realmente los argumentos y vergonzoso, vergonzoso que realmente nos está sacando comunicados. ¿Por qué no sale a una red de prensa y resiste los bombardeos de todos los periodistas que quieren, ansiosos, hacerles preguntas? Porque no tiene argumentos, porque sabe que los periodistas como ustedes realmente conocen el ámbito deportivo, conocen de todo, por algo son periodistas, porque tiene que morir, tiene miedo, miedo de que la pregunta realmente en algún momento, si es que le queda un poquito de inmediato y le queda un poquito de sangre en la cara, podrá afrontarlo, pero yo limpia y espero que Camay inteligentemente asuma lo que es la declaración sincera, ¿no? Y realmente se acoja esto, porque la sentencia que va a recibir no es cualquier sentencia, es una sentencia de muchos años en la cárcel, lo cual se agravaría mucho si realmente en el tema de lavado de activos. Yo creo que el señor Camayo lo único que le queda es acogerse a este beneficio de la ley y que mi sanción que yo he recibido no tiene ningún valor, porque esta comisión la trajo el señor Oviedo sabiendo que el único que puede nombrar a una comisión de justicia es el directorio, cosa que no se ha dado. Al final, lo mío será pues algo ilegal y tendrán que pagar estos señores, ¿no?, que se han prestado al juego del señor Oviedo. Algo increíble, ¿no?, que por seguir a unos narcos, a unos narcos, ¿por qué estos audios han sido autorizados, este chuponero, si le podemos llamar, ¿no?, ha sido autorizado por una fiscal, por un fiscal, ¿no?, entonces no son ilegales, pero era por buscar realmente ver con quiénes tenían la conexión en estos narcos de Callao, y resulta pues que ahí aparecen estos famosos audios donde involucran, pues imagínate, ya ha llegado al fútbol peruano y este señor se está escudando, que gracias a él se ha clasificado al mundial, que no de risa, pues este señor, ¿no?, gracias. Gracias.